Si tenés una pechuga de pollo, agarrala y ponela a hervir unos 20-30 minutos. Una vez que está cocida, retirala el agua y llévala a la heladera para que se enfríe. Mientras tanto, cortá 200 gramos de cebolla de verdeo. Nosotros usamos solo las hojas, pero si lo preferís podés usarla completa. Una vez que la pechuga está fría, cortala en cubos chiquitos. Le agregamos una cucharadita de sal, un poco de pimienta y 200 gramos de queso crema. Como la mezcla estaba muy espesa, le agregamos un poquito de leche. Tuvimos que agregarle dos cucharadas. Mezcla todo. Cortá unos pancitos y mirá los sanguchitos de pollo al verdeo que te podés hacer. Nosotros los hicimos con un pan de palta que ya lo tenemos subido.